Venga, ha sido genial. Vencí a todos. Y seguramente si fuera yo sería mucho mejor. Sí, claro. Aunque tengo un problema. Desde que llegué no puedo encontrar mi bomba de baño. ¿Qué bomba? ¿De qué bomba hablas? Bueno, era de color violeta, claro, y parecía cubierta de azúcar. Tal vez es esa. Tyler, ¿te comiste mi bomba? ¿Y yo qué? Decidí que era el bombón en azúcar. Te comes todo. Debemos trabajar en eso. Emma, ¿estás llorando? No, todo está bien. Pues parece como si no fuera así. Debemos hablar con ella. Y tú. Tú y yo. Hablaremos después. Oye, no es mi culpa que se parezca tanto al bombón. Chicos, escriban en los comentarios si la bomba del baño se parece a la de azúcar. ¡Gracias! 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 Emma, ¿qué sucede? No es nada. Claro que sí. Cuando a mí me pasa algo, suelo llorar. Porque hoy es el día de las personas con mala visión. He publicado una foto y escrito un post y solo una persona me ha escrito en los comentarios. Pero dijo que soy una nerd por mis anteojos y que son feos. Emma, nosotros también te lo decíamos porque éramos tontos. Es solo una persona tonta que no sabe nada. Está eso. Y además, Martín me ha enviado esto para pedir disculpas. Pero ¿para qué necesito esas disculpas? No sirven de nada porque ya no siento nada por él. ¡Quiero que esté lejos! ¡Que se vaya! ¡Que no vuelva más a mi vida! ¿Y a ti qué te pasa? No importa. ¿Y qué le pasa a Emma? ¡Es una locura! Alguien la hizo sufrir. Ahora ella está sufriendo. Y Martín trata de pedir disculpas. Todo esto es muy extraño. Mejor vayámonos a clase. Emma, esto es para ti. Parece que no es de Martín. Está escrito, voy a cambiar para ti. Oh, guau. Bueno, piensa de quién es. ¡Una vez más! ¡Vamos! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Una vez más! ¿Cuánto tiempo más necesito, Leo? Por lo menos unos tres minutos. ¡Me da vueltas la cabeza! ¡Así es el experimento científico! ¿Qué se supone que haces? ¡Hago un experimento! ¡He calculado la velocidad de movimiento de los cuerpos! ¿No es así, chicos? Llama a todos para que vengan al aula. Si no, yo voy a hacer mi propio experimento. ¡Hago un experimento! 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 Y claro que la expresión de compasión. La última me cuesta mucho, pero ya lárgate. Tenemos que animar a Emma. Me da rabia cuando se sienta con su cara triste. Así. Yo tengo una idea. Sí, el cartón hablador ofrece algo. Cuidado, podría atacarte. Para que aprendas, aprende. ¡Paren ahora! Bien, ahora cuenta tu idea. Bien, te contaré por mensaje. Los voy a echar a todos. Ya basta, han llegado 40 minutos tarde. La clase ya acabó y están... Y ellos están a punto de llegar. Los voy a echar y a Leo y a todos, a todos. Disculpe, señora Cooper. Emma, ¿dónde está el resto? No lo sé. Ustedes hicieron esto para... ¿Para mí? Sí. Chicos, gracias. Les agradezco mucho todo el apoyo. Sí, señora Cooper. Todo es para usted. A propósito, Emma. Te lo han entregado a ti. Hoy es el día de la gente con mala visión. Ustedes son tan cariñosos. Muchas gracias. Leopoldo, toma una foto para el recuerdo. Esto no es posible. No, no, no. Creo que sí estamos bien. No me gusta. Bueno, sí tanto, insiste. Están listos, chicos. Sí. Ay, perfecto. Les quedan bien las gafas. Digan whisky. Bien, quería hacer el trabajo de control, pero hoy lo cancelaré. Están libres y muchas gracias. Sí. Gracias. Sí, sí, gracias. Bien, quería hacer el trabajo de control, pero hoy lo cancelaré. Oye, mira esto. Están libres y muchas gracias. Soy un perro. ¿Me extrañaste? Alex, no. Todavía me das rabia. ¿Me quieres explicar entonces por qué aún cargas el anillo que te di? ¿No te parece que los enemigos no hablan así? Parece que entre ellos hay algo. Sabes, yo leo labios. No importa que digan. Voy a entender absolutamente todo hasta el más mínimo sonido. ¿Y qué, Alex? ¿Piojo dedo? ¿Qué quieres de mí? Le pediré el auto a mi padre. ¿Van a beber gasolina? ¿Y entonces vamos? ¿Lavó a un oso? ¿Qué estás diciendo? Vamos a un paseo de amigos a las 8 en punto. Tyler, escucha esto. Eres tonto. Todo está perfecto. ¡Exacto! ¡Está claro! ¡Vamos! Oigan, chicos, si quieren saber de verdad de qué estaban hablando Alex y Emma, suscríbanse a nuestro canal, pongan comentarios y pongan un like. ¿Ya lo hicieron? Vengan con nosotros. Déjame ver qué pasa con tu cara. Me parece... Déjame en paz. No me toques. Todos tienen que verlo. ¿Y a ti? ¿Te atacaron las abejas? No es gracioso. Es por más... ¿Qué dices? Te contaré. Bueno, él me dijo que donde estaba las chicas tenían labios muy grandes y que eran muy guapas. Así que decidí mejorarme, pero como no tenía dinero por lo que pasó con papi, tuve que usar los medios que tenía. Y ahora no quiero que nadie lo vea. Me ve horriblemente fea. Y tú eres guapísima. Y tú eres guapísima. Encendido figurado, claro. Pues mientras esté así, usaré esta cara. Mejor ten cuidado para que no se te pegue. ¿Qué te pasa? Decidí probar el deporte de rapero. Lo que pasa es que me molesta la conciencia. Siempre me reprochas que como mucho y que soy un dragón. ¡Oh, es serio! Ayúdame. ¡Pues no está mal, pero podrías añadir más energía! ¡Ah, sí! Buscaré ropa negra y bailaré mejor. ¿En serio? Sí, pero primero hay que comer. Por cierto, ¿qué haremos con Emma? Por culpa de la señora Cooper se arruinó todo y piensa que no nos importa. Démosle una tarta en forma de gafas. Bueno, debemos inventar algo. Chicos, ¿alguna idea de qué regalarle a Emma? Coméntenlo aquí abajo. ¡Vámonos! Hace mucho que no salimos en una cita. ¿Y de quién es la culpa? No lo sé. Caramba, no puede ser. Todo está mal. ¿Qué pasa? Britney escribe que Emma hace las maletas y que quiere irse. Pues que se vaya. Eres tonto, se va por nosotras. Hay que hacer algo, ayudarle. Piensa, piensa en algo. ¿Qué podemos hacer? Piensa en algo. Tengo una idea. Le organizaremos una ceremonia de té y ella entenderá que compartimos sus aficiones y leeremos los libros. ¿Puede ser? ¿Libros? ¿Qué tonterías? Es un lenguaje que no hablamos. Y después vamos a bailar. Soy un genio. ¡Vamos! ¡Vamos! Alex, Alex, despierta. Con tus babas vas a hundir todo el campus. ¡Rayos, Leo! Interrumpiste mi maravilloso sueño. ¿Por qué duermes aquí? Vete a tu casa. Ah, tengo que hablar. Te tengo que felicitar. Está bien que seas tan atrevido. ¿Y cómo es que tú lo sabes? Todo el campus lo sabe. ¿Saben de mi pedicura? ¿Cómo? ¿Te hiciste pedicure? Yo también. Permíteme mostrarte. Espera un segundo. Ya te muestro. Me quito el zapato nomás. ¿Qué haces? ¡Aléjate! No es sobre el pedicure. Es que dijiste que engañaste a todos para ingresar al campus. Detesto las mentiras, pero respeto tu valor. ¿Qué fue lo que hice? Tú enviaste una carta con disculpas y confesiones. Emma. ¡Soy Leo! Está completamente loco por Emma. Oye, ¿alguna vez has bebido este jugo de granadas? No. Y tengo que irme. El coche ya llegó. Pues es delicioso como un jugo de tomate. No te gustan las granadas. Lo sé. Entonces, ¿por qué te gusta ese jugo? No lo pensé. Ah, es todo. Debo irme. ¡Claro que no! He venido por ti, Emma. Así que... Ah, ¿qué será? ¡Oh, guau! Alguien quiere hacer la pelota. Quiere impresionarte. Ajá. O pedir disculpas. ¿Y quién es? Nah, no importa. Bueno, no te vayas. Ven conmigo. ¿A dónde? ¿Ven? Ya verás. ¿O no verás? Ah, espera, Chloe. ¿Lista? No. ¡Sorpresa! Le pedimos, señorita, que pase a nuestra ceremonia del té. No entiendo qué pasa. Ah, Emma, sabemos que estás molesta. Y ya que resultó que nuestra idea con gafas fue mala, decidimos hacerte otra sorpresa y organizar una tarde de intelectuales solo para ti. Con todo lo que te gusta. Mira, mira. Sí, como te gusta leer y seguir leyendo, aquí tienes. En serio, ¿para mí? Bien, ¿so qué? Tenemos a la única chica más lista del campus. Y yo. Ah, es una chica. Tal vez hay cosas que aún no sabemos de ti, Leo. Por ejemplo, que te haces pedicure. ¿Y tú? Chicos, es tan agradable. ¿Por dónde empezamos? Fitzgerald, Shakespeare, Agatha. Ah, que sea algo que podamos entender también. Está bien. Veamos. Oh, ¿qué tal? Cuentos para primaria. Oh, suena bien. Suena genial. Incomprensible. Chicos, ¿dónde están los chicos que me alegran tanto? Les traigo pizza. Chicos. ¿Y cómo rayos nuestra White Cooper pudo pensar que habíamos organizado todo para ella? Primero se mudó con nosotros y volvió todo un caos horrible. ¿Por qué le haríamos algo? Así viví por años con ella. Y ustedes no me creían. Es un monstruo. Bueno, lo que importa es que Emma está feliz, ¿no? Sí, chicos. Gracias por esto y por lo de las gafas. Fue muy lindo. Es decir, ¿Way no significa buena profesora? ¿Soy un monstruo? Bien, ya van a ver qué monstruo soy. Ya verán. Oigan, ¿qué fue ese ruido? Ahora vuelvo. Ven, te ayudo. ¿Quién es? No importa. Es solo Max. No hay nada importante. Vamos. Bien, ¿qué tenemos aquí? ¿Foto de Max con otra chica? Caramba. Britney se pondrá loca. ¿Qué debo hacer? Es mejor que no le diga a Britney. ¿O será que debo decirle? No lo sé. Es el hermano de mi novio. ¿Qué debo hacer? ¿Será que me envió la foto? Claro. Sí, es lo mejor que puedo hacer. Nunca pensé... ...que vería una foto como esta. Chicos, son fantásticos. Me encantan. Y no sabes qué haríamos si tuviéramos dinero. Así, si lo tuviéramos. ¿No aumentará los labios con la aspiradora? ¡Mari! Era un secreto. Y ahora puedes dejar de esconderte. Es tu teléfono, Tomás. Lo olvidaste. Pensaba que todo era lo mejor. ¡Exacto! ¡Qué pesadilla! ¡Vamos a dormir todos! ¡Estoy exhausta! ¡Estoy exhausta! ¿Qué haces? Estaba pensando y decidí también que nuestra amistad se acabó. Después que fuiste a contarles a todos en el campus cómo fue que ingresé... No estoy en contra. Esta civilidad mentirosa me cansa. La amistad no es lo nuestro. Los amigos no deben gustarse entre sí. Y después de todo lo que has hecho, no puedes gustarme. Ni siquiera me diste las gracias por los ramos que te di. Y yo trataba de complacerte. ¿Los ramos eran tuyos? Pensé que eran de Martin. ¿Sigues sin entender que a él le vales un pepino? ¿Sabes? A mí tampoco me gustas. Te odio. Con todo mi corazón. Es mutuo el sentimiento. Cada una de mis células te repudia. En mierda el fuego de odio por ti. Estoy a punto de estallar. Entonces, de acuerdo. Trato hecho. Chicos, y según la tradición, nuestro comentario que tiene más me gusta dice... Hoy es Emma. Dice que siempre se pone la mejor ropa. Le voy a decir a Emma. Se va a poner muy contenta. A mí me gusta que escriban de mí. Y ahora tú estudias también con nosotros. Te pondré aquí. Eso es todo. Sí estudias con nosotros. Chicos, gracias por vernos. Pongan me gusta, suscríbanse y activen la campanita. Síganos en TikTok e Instagram para más contenido. Y para ser el primero en ver el siguiente capítulo, escriban en los comentarios. ¿Cuántos ramos de flores se le regaló Alex a Emma? Y adiós a todos. En el siguiente episodio. ¡Adiós, Dios, puente, Corea! Basta, decidamos. ¿Qué podría hacer ahora? ¡Ignorarlo! Bien, ya está la comida. Tomas, llámalos, chicos. ¡Chicos, a comer! Muy alto, ¿no crees? Disculpa. Papá, momento de presentarte a mi novio.